Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas aquí en Distrito Televisión en una noche clave para Venezuela porque como saben Venezuela está ahora mismo tomando su decisión más importante, cambio o no. Todo huele a que efectivamente se va a producir cambio. Las encuestas apuntan a un vuelco electoral del 70 a 30 o incluso 80 a 20. La única posibilidad de que ese cambio no se produzca es que haya fraude electoral o amenaza de baño de sangre como hizo el señor Maduro. Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Sí sabemos que ha habido palos en las ruedas al candidato opositor, que ha habido dificultades para los testigos electorales, que se ha prohibido la presencia de observadores internacionales, que se ha retenido aviones de expresidentes para que no pudieran acceder. Desgraciadamente nuestro expresidente Zapatero estaba como alma mater de todos los observadores internacionales pro Maduro, pero observadores independientes se les ha prohibido la entrada. En definitiva que es todo menos una democracia transparente y limpia, pero todo apunta a que va a haber cambio y eso producirá sin ninguna duda un efecto en cadena en toda la región. Así que muy atentos a lo que está ocurriendo esta noche en Venezuela. Y aquí en España pues también muy pendientes de lo que va a ocurrir dentro de dos días porque como saben el presidente Pedro Sánchez, el todavía presidente Pedro Sánchez, tendrá que comparecer en calidad de testigo ante el juez peinado en el Palacio de la Moncloa. Hace muy pocos días el propio Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso le advertía y le pronosticaba que o respondía a preguntas legítimas del Congreso de los Diputados o iba a tener que dar respuesta delante de un juez. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo, dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado y allí no podrá mentir. Pues lo va a tener que decir en un juzgado. ¿A cuántos consejeros delegados ha llamado? Y luego, ya sabemos que estaba en las reuniones con Barrabés y con el rector de la Complutense. Estaban esas reuniones en calidad de marido enamorado de Begoña Gómez o en calidad de presidente de gobierno. Porque según el propio Pedro Sánchez, su calidad de presidente de gobierno es inextendible de su propia persona. Por lo tanto, ¿quién estaba en esas reuniones? ¿Estaba el presidente del gobierno? Porque si estaba el presidente del gobierno, a lo mejor también acaba imputado. Lo veremos el próximo martes. Lo que sí es noticia, claramente noticia, es que un presidente tenga que comparecer ante un juez con un caso de corrupción que le afecta a su entorno más íntimo. Y en su momento, cuando esto le ocurrió a Rajoy, que también tuvo que comparecer ante el juez cuando era presidente del gobierno, Sánchez dijo que tenía que presentar su dimisión por calidad democrática. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. ¿Qué malas son las hemerotecas, verdad? Bueno, pues ese Sánchez del 2017 se lo podría estar diciendo a sí mismo. No arrastre en el fango, como a usted le gusta decir, a España en esa deriva absolutamente alocada a la que nos está dirigiendo a todos los españoles. Pero es que además, esta semana pasada, nos hemos encontrado con que ha habido una votación para el techo de gasto y ha sido frustrada. O sea que llevamos un año sin presupuestos y probablemente el año que viene tampoco habrá presupuestos. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría que permitió la investidura de Sánchez es tan mínima que con un solo voto que se dé la vuelta desaparece la posibilidad de seguir adelante. Y en este caso los de Junts han decidido votar no, no solamente porque no están de acuerdo con las cuentas, sino porque le han dicho un mensaje en clave catalana. Oiga, que nosotros le hemos hecho presidente a usted para que usted haga presidente a Puigdemont, no para que le haga presidente a Illa y menos que pacte con Esquerra Republicana que son nuestros más íntimos enemigos. Así que eso se pacificará o no. De momento el golpe para el Ejecutivo es brutal porque sigue sin presupuestos y como decía también el propio Sánchez, sin presupuestos no tiene sentido la legislatura. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Es alucinante la capacidad profética que tiene Pedro Sánchez porque esas declaraciones se hacían en el 2017 y de España no puede estar parada, no puede estar varada por los conflictos internos del partido del gobierno con sus socios, que es exactamente lo que está ocurriendo. Los problemas internos del partido socialista con Junts que hacen que la legislatura esté en vía muerta. Hay quien dice que Junts ha volado la legislatura. No, la legislatura nunca llegó a nacer. No tiene capacidad de legislar absolutamente nada. La legislatura está muerta. La pregunta es para qué quiere seguir siendo presidente. A lo mejor simplemente para garantizarse su impunidad. Pero usted ha conseguido avanzar algo. Ha presentado algún proyecto de ley que le interese. ¿Han conseguido incluso aprobar unos presupuestos generales? No. Entonces, ¿por qué sigue en la Moncloa? En todo caso, el juez peinado este martes acudirá al palacio de la Moncloa a tomar testimonio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se lo vamos a contar todo aquí en Distrito Televisión. Bueno, pues noche apasionante la que se está viviendo en Venezuela y la que estamos viviendo en todos los países de la hispanidad porque lo que ocurra en Venezuela va a tener sin ninguna duda repercusiones sobre toda la región. Pero estamos muy pendientes también de esa comparecencia del presidente Pedro Sánchez que ocurrirá el próximo martes. Luis María Pardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, apasionante estos días que estamos viviendo, ¿no? Y apasionante hoy con todo lo que está sucediendo en Venezuela y Zapatero, etcétera, etcétera, que andan por ahí purulando para que no se pueda producir ese esperado hueco electoral a favor de la libertad. Eso es. Es alucinante porque Zapatero y está ahí como Pedro por su casa. Es el presidente de los observadores internacionales o de las nanis porque observadores internacionales no han permitido. No han permitido a la OEA, no han permitido a la Unión Europea. Es alucinante, ¿no? Y hay varios expresidentes que han tratado de llegar al país para apoyar las olas de cambio que se están empezando a respirar y les han prohibido la entrada. Esto es alucinante. Bueno, es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo, pero no nos debe extrañar por el personaje que es Zapatero y a qué se dedica y qué es lo que lleva haciendo los últimos años precisamente en Venezuela. Yo espero y deseo que hoy, esta noche, electoral, haya un huelco absoluto en las elecciones en Venezuela, que haya un cambio y que ese cambio se dirija hacia la libertad, a la libertad no de Venezuela, sino de los ciudadanos de Venezuela. De las declaraciones más importantes que se han vivido estos días es la de Lula Silva, el presidente de Brasil, porque es verdad que el hijo de Maduro ha dicho que, oye, y pasarán a la oposición, pero claro, es el hijo, no el padre. El padre, sin embargo, ha amenazado con un baño de sangre. Y la respuesta de Lula es, oiga, tranquilo, y acepte el resultado electoral, porque si los electores le han dicho que se vaya a su casa, usted lo que tiene que hacer es irse a su casa. Así lo dice. Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Tan sencillo como lo que nos enseñaban en el colegio. Pero es que Maduro ha amenazado con un baño de sangre y eso ha generado una enorme preocupación, como se pueden imaginar. Vamos a recordar esas palabras. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, palabras especialmente preocupantes, como se pueden imaginar, la gente ha mostrado su preocupación. La respuesta de Maduro es, oiga, que se tomen una tila. O sea, todo menos democrático. Y la verdad es que hay mucho temor, no solamente por el baño de sangre, sino porque puede haber fraude electoral, porque todo apunta a que ese cambio de libertad se va a producir y la única manera de que no se produzca es mediante fraude electoral. De momento, ya han prohibido los observadores, han prohibido la presencia de personalidades extranjeras, han dificultado la labor de los testigos electorales, que es verdad que hay 600.000, 600.000 acreditados como testigos electorales, que van a hacer de testigos electorales sí o sí. Pero desde el punto de vista oficial han puesto todas las dificultades posibles. Así que nos preguntamos si es posible ese fraude electoral. Habida cuenta de que en Venezuela, como probablemente saben, hay voto electrónico. Tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, pues siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir en Venezuela. Gabriel, en Venezuela existe voto electrónico sin soporte de papel. Eso significa que cualquier informático en la trastienda puede hacer maravillas. Bueno, sí. Además, hemos estado hablando intensamente estas últimas semanas. Yo estaba en la presentación del libro de Guillermo Salas. Hemos estado hablando, bueno, con todos los especialistas electorales que están muy vinculados con el proceso electoral venezolano. Y bueno, a ver, Luis, realmente las encuestas marcan una diferencia notable, una ventaja por lo menos de más de 20 puntos. Llegó hasta casi los 40 puntos por el mes de mayo y las encuestas en favor del candidato Edmundo González Urrutia. Así que, bueno, tendrá que ser un fraude masivo y absolutamente descarado para poder solventar esa diferencia que, como digo, es realmente notoria entre las dos candidaturas. Bueno, Gabriel, creo que es bastante relevante el hecho de que haya 600.000 testigos electorales que, aunque tienen todas las dificultades del mundo, son 600.000 que actuarán oficialmente o con sus teléfonos móviles. En efecto. Y además, María Corina Machado se quejaba de que realmente gran parte de esos testigos no les están entregando las credenciales pertinentes. Así que, bueno, estamos en una primera fase de esa intentona, ¿no? La intentona de fraude ya la constatamos hace ya bastantes semanas atrás cuando prohibió el régimen de Nicolás Maduro, la presencia de observadores internacionales, tanto en la europea, que ya estaban preparados. Recordemos que más de 100 observadores tuvieron que suspender ese vuelo. Vamos a ver qué resulta del envío de estos efectivos, por ejemplo, del Partido Popular. Esteban González Pons, también Cayetan Álvarez de Toledo y Miguel Tellado, o sea, los tres pesos pesados del Partido Popular que están viajando en estos momentos hacia Venezuela. Veremos si mañana no les ocurre lo que en 2019, que no les permitieron en el aeropuerto acceder. Está Zapatero en sobreaviso. Ya el PP avisó a Zapatero de que esta legación del PP ya estaba en marcha. Así que esperemos, bueno, que por lo menos estas personas puedan entrar y puedan informar puntualmente lo que esté ocurriendo en el proceso electoral en Venezuela el domingo, ¿no? Bueno, vamos a ver si esas personalidades pueden entrar y en todo caso si esos 600.000 testigos electorales van dando información puntual de lo que está ocurriendo en cada mesa. Desde luego estamos viviendo un proceso todo menos limpio y transparente, todas las palos en las ruedas. Los propios obispos de Venezuela criticaron esa doble vara de medir, que estaban jugando con las cartas marcadas. Y desde hace meses, Luis, desde hace meses. Esto ocurrió ya en octubre cuando malogró la Contraloría de Venezuela y también la autoridad electoral la candidatura de María Corina Machado, que había ganado con el 92%. O sea, a partir de octubre. Esto viene ya desde el árbol. Luego, la otra candidata, Corina, también, Corina Machado, González Urrutia, en mes de abril, pues porque fue embajador, es un diplomático muy reputado, ciertamente, y que también fue diplomático de muchos de los presidentes socialdemócratas de Venezuela, incluso del propio Chávez, ¿no? Que fue cuando estuvo embajador en Argentina del 98 al 2002. Así que, bueno, ya tuvieron que poner un candidato que, ciertamente, una parte de la posición puso el grito en el cielo, pero bueno, por lo menos, será un candidato de transición y que, realmente, María Corina Machado sí que deposita toda su confianza en el mundo, González Urrutia 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 Urrutia. Y además es que el liderado de María Corina es absolutamente indiscutible, va a estar ahí presente, pero es verdad que le cerraron el paso, le cerraron el paso después nuevamente, le han puesto todo tipo de pegas, le boicotean la presencia físicamente en los mítines y en los actos electorales. Es un acoso absolutamente impresentable. En fin, Gabriel Araujo, gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bueno, Araujo hablaba de los palos en las ruedas que se estaban poniendo a los testigos electorales. María Corina Machado lo denunciaba de esta manera. Y lo que está pasando en este instante es que el régimen, a través del CNE, pretende impedir que nuestros testigos tengan sus acreditaciones, sus credenciales, para poder hacer su trabajo a partir de este viernes, 26 de julio, en la instalación de las mesas. Bueno, pues esa era la denuncia de que se estaban poniendo dificultades para los testigos. Estamos hablando de nuevo, repito la cifra porque es espectacular, 600.000 están acreditados como testigos electorales y sean acreditados o no finalmente por el régimen, están haciendo esa labor de testigo electoral, están en las mesas electorales supervisando que el proceso se viva con toda la normalidad posible dentro de la normalidad que supone el régimen bolivariano. Pero quiero que recordemos a esta figura de María Corina Machado, que ha sido vetada por el propio gobierno y la han impedido presentarse, pero es que no nació ayer. Lleva peleando contra el Gorila Roja desde hace mucho tiempo. Y hubo una época en donde se enfrentó, ella sola, ella sola, a Chávez, ante el murmullo y el rechazo cómplice de algunos babosos. Vamos a verlo. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad, Venezuela. Una mujer coraje donde la haya, sin ninguna duda, en esa pelea por la libertad, por el derecho de la propiedad y por la calidad democrática. Esa era María Corina Machado enfrentándose a Hugo Chávez y, bueno, lo que hemos visto es una trayectoria política de lucha permanente en la defensa de la libertad. Esa es. Esa es. Y yo espero y deseo que en esta noche electoral todos los venezolanos voten a favor de la libertad y de los últimos 20 años ya de dictadura que llevan disfrazada de falsas elecciones. Por cierto, cuando hablan de los 600.000 testigos que van a estar en las elecciones, aquí también hemos vivido algo parecido. No a esa escala, pero sí cómo se impedía las acreditaciones y que pudieras estar presente. O sea, al final, el poder del Estado hace que tú no puedas tener o que tengas todos los impedimentos para no tener unas elecciones libres. En el caso de Venezuela ya se lo veis. Claro, en algunos países como España, bueno, pues tienes a Indra, tienes determinadas pinceladas, en cambio en Venezuela es el cuadro entero, es el óleo, que no es democrático. Entonces, cuando tienes que llevar a 600.000 personas a un país como Venezuela para controlar que hayan las elecciones democráticas, es que algo falla. Y cuando tienes un presidente que es Maduro diciendo que va a haber un derramamiento de sangre, e incluso Lula le dice, oye, si pierdes, lárgate. Eso es lo de Lula, es lo más importante. Si tú pierdes, lárgate, ya dice mucho de lo que se está esperando allí. Es que Lula le ha dado la espalda, Petro le ha dado la espalda, Boric, por supuesto, y claro, obviamente esto va a tener un efecto cascada en toda la región absolutamente espectacular. Cuba, para Cuba, Venezuela es súper estratégico, porque Cuba económicamente es la nada. Realmente Cuba ha estado viviendo prácticamente del petróleo venezolano. Y Nicaragua, para Nicaragua, Venezuela era una referencia. Ves que Venezuela ha sido el gran exportador de revolución en toda la región. Y si Venezuela cae, probablemente Cuba se tambalea, que ya está tambaleado, pero es que se queda sin ningún apoyo, y Nicaragua igual, y Bolivia igual, o sea, que el efecto en cascada por toda la región va a ser espectacular. Y yo creo que nosotros, como Naciones Hermanas, una vez que caiga Maduro, que esperemos que caiga, tenemos que volver a esos lazos de economía entre nosotros, porque eso es verdaderamente una potencia económica mundial. Y toda la hispanidad, y todos nosotros juntos, tenemos que volver a ser verdaderos hermanos, porque ahí sí que tenemos un potencial económico tremendo, Luis. Y fuera Venezuela de esa ecuación, volviendo al raciocinio y volviendo a las relaciones comerciales, diplomáticas, yo creo que es una oportunidad histórica para España y para toda Iberoamérica. Sí, sí, sí. Económicamente, políticamente, socialmente, si la hispanidad estuviera unida sería espectacular. Por cierto que hace unos días ha habido un congreso sobre la hispanidad en el Escorial, organizado por la Fundación de Vox. Enseguida se lo contamos. Pero saludamos antes a Pedro Pedrosa, analista político. Señor Pedrosa, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y buenas noches para toda la audiencia del Distrito TV. Muchas gracias. Pedro, estamos muy pendientes en esta noche electoral de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Todavía quedan horas por la diferencia horaria para conocer cuál es el resultado, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es lo que te llega? Bueno, lo primero que tiene que saber cualquiera que esté fuera de Venezuela es que en Venezuela se vota, pero no se elige. En Venezuela, por lo menos desde el año 2004, rige un sistema electoral fraudulento instalado por el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en aquel entonces fungió como rector principal del CNE para instalar lo que hoy conocemos a nivel mundial como Smartmatic, perdón, y como el software Dominion, por cierto, el mismo utilizado en las elecciones en las que Joe Biden derrotó al señor Donald Trump. Entonces, este sistema electoral puede hacer cosas que no se corresponden con la voluntad popular expresada en las urnas. Lo que pasa es que, Pedro, si las encuestas son reales y estamos hablando de un vuelco electoral brutal de 70-30 o incluso 80-20, hay que retorcer la realidad demasiado, ¿no? Sí, habría que retorcer la realidad demasiado, pero entonces aquí las cosas escapan de lo que verdaderamente decida el pueblo en las urnas. Porque lo que terminaría siendo Venezuela es una ficha de intercambio, un cromo entre potencias extranjeras para efectos de decidir si continúa Nicolás Maduro con sus negocios con Rusia, con Irán, con China, con grupos de narcotráfico transnacional, con Hezbollah, o si introducen un nuevo gobierno que en la práctica tendrá muy pocas probabilidades de luchar con todo este conglomerado criminal transnacional que estoy señalando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son 25 años de estructura chavista instalada en el Estado venezolano. El señor Edmundo González Urrutia va a llegar cortando cabeza y despidiendo a todos esos empleados públicos. No, solamente a los responsables políticos. Es que precisamente sea un error verlo desde esa perspectiva, Luis. Bueno, pero es que hay responsables políticos que hayan tenido compromiso con el régimen que habrá mil, dos mil, pero obviamente no son un millón. Yo creo que son muchos más. Porque es una estructura instalada durante 25 años, Luis. Yo quiero que haya un cambio para Venezuela. Pero que si un cambio de verdad, que los chavistas vayan a la cárcel. A la cárcel que les toque ir en el país donde les toque ir. Que asuman responsabilidades penales y pecuniarias por el daño patrimonial y por la violación sistemática de derechos humanos de los cuales han sido responsables. No que venga un cambio cosmético. Un gobierno de unidad nacional, aquí nos queremos todos. No, esto no es lo que yo quiero. Mis dos afirmaciones hasta ahorita son, Uno, el sistema electoral venezolano es fraudulento. Dos, Venezuela es una pieza de intercambio a nivel internacional. Y la tercera, ¿podrá un nuevo gobierno revertir 25 años de violaciones de derechos humanos y de expolio y de saqueo a la nación venezolana? Eso es el reto que tienen el señor González Urruti y la señora María Corina Machado. Claro, es un señor reto, pero igual que Argentina tiene el reto de sacar al país de situación de zombi en el que se encuentra. En todo caso, si en noviembre hay una victoria de Trump, creo que el escenario será mucho más fácil y más factible para ese cambio real, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque incluso la administración demócrata del señor Joe Biden ha sido extremadamente complaciente con la tiranía. Recordemos que soltó a los narcosobrinos del Cilia Flores. Recordemos que soltó al señor Alex Saab. Recordemos que relajó las sanciones sobre algunos individuos del régimen. Recordemos que Halliburton y Chevron continúan explotando petróleo en Venezuela y con Kamala Harris, con un eventual Kamala Harris, no quiero imaginármelo. Sería idílico la relación entre la señora Kamala Harris y el tirano Maduro, porque son del mismo corte. Con una muy probable, esperemos que no vuelva a suceder lo que hace cuatro años, victoria de Donald Trump, primero, un eventual gobierno de González Urrutia sería muy apoyado, sería más fácil la tarea de hacer limpieza verdaderamente. Y dos, ahí en un eventual fraude electoral de Nicolás Maduro, que desde mi perspectiva es lo que creo que va a suceder, porque no hay nada que me indique. No hay una razón de peso para yo pensar que es que Maduro va a abandonar y va a quedar a merced de todos los narcotraficantes y de todas las mafias. Bueno, la razón de peso quizás, Pedro, es que el pueblo venezolano está tan sumamente desesperado que ya le da igual todo. Y saben que esta es su última alternativa. Por lo tanto, si le roban las elecciones, no se las van a dejar robar. Bueno, amén, porque yo presencié en 2006 nuestra última alternativa, en 2012, en 2013. Lo que te quiero decir, Luis, es que... Yo estuve en lo de Enrique Capriles y había un ambiente de cambio, pero el ambiente que se está viviendo hoy es infinitamente superior, ¿o no? Dios, Dios lo... A ver, amén, amén, amén. Lo que nosotros no tenemos que... Lo que yo desde afuera, lamentablemente, estoy viendo, es que sigo viendo los discursos parecidos. Hay un cambio en la propuesta electoral. Ya no se habla de libertad, ya no se habla de socialismo versus socialismo, porque no existe una derecha venezolana. Se habla de reunificación, ¿ok? De reunificar, y de reunificar no al país, de reunificar las familias que estamos rotas. O sea, ese discurso se ha sido absolutamente transversal. Pero cuando yo veo los analistas, los encuestadores, no veo ninguna diferencia entre los procesos electorales previos y el actual. Yo estoy convencido de que el señor Urrutia va a ganar en las urnas. Lo que yo tengo es una serie de evidencias acumuladas que me indica que al régimen, que a la tiranía ya le han ganado en las urnas y que ellos, por los compromisos que tienen, por el entramado criminal que significa el narcoestado de Nicolás Maduro, creado por Chávez, por cierto, porque sería muy doloroso que el que se lleve todas las tablas en la cabeza sea Nicolás Maduro. Esto fue creado por el insepulto de Sabaneta, Hugo Rafael Chávez Fría. Por supuesto. Y Maduro es únicamente el secuaz que quedó a cargo de la banda criminal cuando el señor de Sabaneta estiró la pata y cruzó el páramo y se fue para allá para bailar en la quinta paila del infierno con Satanás. Bueno, ya veremos a ver dónde le depara la providencia, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Es verdad que la tentación de fraude es muy grande. Creo que también es verdad que el hartazgo de la población es brutal y que ahora mismo Maduro está solo. Es que Lula, que era su gran apoyo, le ha dado a la espalda. Ha dicho, oiga, que si pierde usted las elecciones, que se vaya a casa. El propio hijo ha dicho que si perdemos las elecciones, que nos vamos a la oposición. Bueno, ahora veremos a ver qué es lo que ocurre. Pedro Pedrosa, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Tengo una feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches. Entonces, bueno, todavía quedan muchas horas para conocer el resultado, pero seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Quiero que escuchen a Rosa María Payá, que tuvimos ocasión de entrevistarla hace algunos días. Es la presidenta de Cuba Decide y ha advertido de que lo que se puede producir esta noche en Venezuela va a producir cambios en toda la región. Porque la fe de todo el continente, también de los cubanos, está con ustedes. La decisión, la voluntad de cambio de todo un pueblo es mucho más fuerte que la soberbia del régimen de Caracas y de sus jefes en La Habana. Y esa victoria de la libertad en Venezuela abrirá el camino para terminar con el castrismo en este hemisferio. Muy pronto, Nicaragua y Cuba también serán libres. Pues, venezolanos, el futuro está en sus manos. Ojalá. Pues viva Cuba Libre y viva Venezuela Libre. Luis María, ¿tienes la sensación de que efectivamente si esta noche se produce un cambio, nada va a ser igual? Bueno, lo decía Pedro, ¿no? Ha habido otras elecciones donde ha habido un sentimiento parecido a lo que podía suceder y después no ha sucedido. Pero yo creo que, en cambio, estas elecciones son diferentes por el hartazgo de la sociedad venezolana y también por lo que estabais hablando, ¿no? O lo que ha hablado Pedro, ¿no? Ya el discurso de libertad, comunismo, socialismo. Están hablando de reunificar las familias. Están hablando de todo lo que ha sucedido. De cómo se ha dividido al pueblo. Y a lo mejor ese mensaje ahora a la oposición puede pescar, puede llegar a donde antes no se llegaba. Y puede hacer posible ese cambio. Yo, entre las palabras de Lula, entre lo que se percibe de la gente que está allí, pero queda siempre el posible fraude electoral, puede hacer torcer el brazo a Maduro. No nos olvidemos que sigue por ahí la Asamblea y que no solamente porque ganen estas elecciones vayan a cambiar las cosas. Es decir, una estructura de más de 25 años de un poder que está prácticamente en todo el funcionariado, sistema público, privado, empresarial. El cambio no es nada fácil. El cambio no va a ser fácil. Nada fácil. Pero, pero, no por eso no tienes que hacerlo. Claro, claro, claro. No por eso no tienes que dejar de presentarte. Claro, claro. El cambio inicia por cambiar. Y lo primero que tiene que hacer es llegar a la situación que tienes. Pues fíjate lo difícil que es en Argentina poner el país en pie, ¿no? Cuando está el país en situación catatónica. Bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Lo que no vas a dejar es que el país ha abandonado y en esto lo mismo. Bueno, pues les hemos contado que nuestro expresidente Zapatero está de reina madre de los observadores de Maduro. Porque los observadores de no Maduro no les han permitido entrar en el país. Así de grave es la situación. Pero otro de los que está en Caracas estos días es Juan Carlos Monedero. Que, claro, tiene una relación hiper privilegiada. Tan privilegiada como que le pagaron 400.000 euros para hacer un informe sobre una supuesta moneda única en el hemisferio. Y bailaba en un mitin de Maduro de esta manera. Bueno, pues nada, ese es el entusiasmo de Monedero que la verdad es que es digno de mejor causa, ¿no? Falta iglesias ahí. Exacto, exacto. No, no se ha ido a la iglesia. Claro, claro, claro. Ni a Herrera Montero. Igual no va a ir a también. También, también, exactamente. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y quiero que vean unas imágenes de Nicaragua que también son interesantes. Es porque el dictador o el presidente Daniel Ortega se trata de dar un baño de masas. Pero está tan rodeado de policías y de guardias de seguridad que no sabemos muy bien si se trata de vanidad o de miedo. Vean estas imágenes. ¡Venga caminada! ¡Venga caminada! ¡Venga caminada! Bueno, pues un despliegue de seguridad que no se había visto nunca. Tú que crees, Luis María, que es... Me acabo de quedar alucinado. ¿Es vanidad o miedo? Pues a lo mejor las dos, ¿no? Vanidad y miedo. Pero no había visto cosas semejantes en mi vida. Claro, claro. Habría ahí 200 personas. Sí, sí, sí. Todos de seguridad. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo mismo a Pedro Sánchez. Como se descuide, ¿no? Que no va a poder pisar la calle. Miedo al pueblo. Bueno, es verdad, lo has dicho, como le va a pasar a Pedro Sánchez, que tendrá que ir con una escolta de 200 personas. Claro, claro, claro. Por cierto, que su mujer iba en Plaza de Castilla, en unos juzgados, vigilados, con un servicio de seguridad. Parecido a ese, sí. En la planta sexta, por lo menos había 25, incluso rodeándonos a nosotros, el ejercicio de la profesión. Sí, decían por seguridad. Hombre, como si fueras... Por tu seguridad, también lo decían con el COVID. Sí, sí, pero decían por su seguridad, como si tú fueras agresivo y fueras a pegarle. Oiga, no, es un abogado y vengo a hacer mi trabajo. No le gusta, pues no se aguanta, ya está, ¿no? Pero, o sea, que la seguridad, seguro que no iba, seguro que no había ningún problema de seguridad. Siempre la demostraría. ¿Cuál era el problema que podía tener? Que alguien le hiciera una fotografía. Ese era su único problema. Pero que le fueran a agredir, seguro que no. Bueno, que a mí me parece bien que vaya con seguridad, pero hombre, que bloqueen la acción jurídica con la excusa de la seguridad, pues un poco inaceptable. Bueno, les decía que estos días ha habido un congreso sobre la hispanidad, precisamente sobre la hispanidad. La verdad es que ha sido apasionante. Se ha realizado en el Escorial, que era la capital de la hispanidad durante muchísimos años. Y ahí se han reunido, pues, catedráticos, pensadores, periodistas, para pensar sobre cómo podemos trabajar juntos. Porque realmente, si todos los pueblos de la hispanidad recuperáramos nuestros lazos de unión, seríamos absolutamente imparables. Este es el resumen de ese congreso organizado por el ISEP, la Fundación de Vox. Nosotros somos herederos de una hispanidad y vamos a construir, a seguir construyendo, a seguir aportando esa hispanidad. España, como Roma, no quiere invadir, poner colonias, quiere incorporar, incorporar a la corona, claro, con la ayuda de la Iglesia. Respetando alguna parte de aquellas culturas, lo que hace España es bañar todo aquello con esa antropología cristiana que nosotros hemos heredado de muchos años. Fue la propia dialéctica del odio a España y del interés de apropiarse de las riquezas del nuevo mundo y toda esta perspectiva, donde empieza la leyenda negra, donde empieza el ataque a España. Para mí la leyenda negra ya está superada. Mi intención es que nos descubramos a nosotros mismos. La función hispánica, tome conciencia de que existe, de que no hay que hacerla, de que está hecha. Y que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver lo extraordinario que es. Es bueno volver a repetir, Isabel, la reina católica, concede la libertad absoluta del indígena, que fue un paso de gigante en un tiempo en que la esclavitud era moneda corriente. Y estar orgullosos de ser parte de esa civilización, yo creo que hay que dar gracias a Dios por ser hispanos, porque no hay otra civilización parecida. Porque al final no hemos sido nosotros, son nuestros antepasados, los que han ido a América, los que nos han hecho parte de una familia común con todo aquello que se denomina Hispanoamérica. O sea que las cosas están cambiando. Las perspectivas temporales yo creo que son buenas. Bueno, pues efectivamente las cosas han cambiado porque un congreso así hace cinco años era impensable, ahora se ha planteado, ha sido muy exitoso. Y como se decía en el congreso, no se está hablando de la historia y del pasado, se está hablando de la historia y del pasado para proyectar el futuro. Porque los pueblos hispánicos juntos somos imparables. Nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria, a la vuelta vamos a hablar de más asuntos y después sobre el caso Begoña, donde les vamos a contar todo. Si están estresados, yo les recomendaría que se fueran a un hotel a descansar. Por ejemplo, el Hotel Las Dunas, que es un hotel espectacular, que es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta de ese estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Herzan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a contar el recambio que se ha producido en Estados Unidos. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Vaya imagen de país, la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Pues sí, una imagen absolutamente lamentable la que viviremos dentro de dos días, pero la que se ha metido Pedro Sánchez él solito. Bueno, hablemos de Estados Unidos porque saben que la semana pasada, bueno, realmente desde hace bastantes semanas se llevaba hablando sobre la permanencia de Biden o no. Había cuenta de que su deterioro cognitivo es más que evidente. Y recordarán esa portada en la que aparecía Biden en Time, aparecía Biden como de salida después del debate electoral con Trump. Bueno, pues ahí hay una nueva portada de Time en la que aparece Kamala Harris entrando, ahí la están viendo. Bueno, pues esa me parece que es bastante elocuente de esas dos portadas. Pero quiero que vean el debate de Biden versus Biden porque en sólo 12 días cambió de opinión radicalmente. Muy pocos días antes de reconocer que abandonaba la carrera presidencial dijo que él seguía, que estaba con fuerzas, que no renunciaba. Y sin embargo, 12 días después dice que ya no puede seguir y que por el bien del partido y del país ha decidido dar un paso al lado. Lo vemos. ¿Qué es Joe Biden va a hacer? ¿Va a estar en la carrera? ¿Va a dropar? Aquí está mi opinión. Estoy riendo y vamos a ganar. No voy a cambiar eso. En las últimas semanas, ha sido claro para mí que necesito unirme mi partido en este objetivo crítico. Así que decidí que la mejor manera de ir a pasar la torre a una nueva generación. Es la mejor manera que tengo para servir a mi nación, dice. Pero 12 días antes dijo que voy a seguir en la carrera, que tengo mucha fuerza y tal y cual. Es alucinante. Es el mismo Biden, pero que parecen diferentes. Es Biden versus Biden. Sí, efectivamente. Con dos personas diferentes, con dos carácteres diferentes. Y bueno, con un mensaje. Sí, sí, bueno, claro. Cuando dijo que seguía en la carrera estaba emocionado. Lleno de adrenalina. Sí, 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 de entusiasmo y de pasión y tal. Y cuando dijo que daba un paso al lado, pues es que en realidad han retorcido el brazo. No creo yo, ¿no? O sea que él ha renunciado a la carrera no por su voluntad. Lo que pasa es que es tan evidente y además desde el punto de vista humanitario, seguir empujando a Biden para la carrera electoral, no solamente era conducir al Partido Demócrata a la derrota, sino conducir a un ser humano a un ridículo mundial y totalmente innecesario. Pero yo creo que el Partido Demócrata no vuelva a gobernar por los Estados Unidos en los próximos ocho años, por todo el daño que llevan haciendo estos cuatro con guerras que se han producido a nivel mundial y aparte con la implementación de la ideología que quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces Biden era un monigote puesto allí por unas élites que estaban detrás de él diciéndole lo que tenían que hacer en cada momento. Lo que sucedió con el atentado a Trump, por fortuna que no le ocurrió nada a Donald Trump, ha hecho posible que ahora mismo el Partido Demócrata cambie, quite a Trump, meta a Kamala y que ya las encuestas de la CNN y tal están dando por encima al Partido Demócrata que el Partido Republicano, yo digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Lo que dicen las encuestas en la mayoría de las encuestas, creo, es que antes de este recambio es que Trump arrasaba. Ahora dicen que Kamala tiene alguna oportunidad. Claro, dicen, bueno, 42-40, pero dices, hombre, por favor, es decir, de la noche a la mañana no... Hombre, yo creo que Kamala claramente mejora las oportunidades electorales. Sobre todo a nivel económico, ¿no? Es verdad que nunca tuvo demasiada popularidad y que probablemente no es la mejor candidata tampoco para el Partido Demócrata, pero ha sido la solución de compromiso para salvar los muebles. Y, hombre, yo creo que sí que tiene alguna oportunidad. Y no pienses que estaba todo ya como Frank, estaba esperando ese momento... Hombre, estaba todo cocinadísimo, por supuesto que estaba cocinado. Lo que pasa es que alguien, o sea, probablemente había una guerra interna dentro del Partido Demócrata que quería mantener a Biden por razones que desconozco. Pero aquello era tan insostenible que finalmente han tenido que buscar el recambio. Y no abrir un congreso, porque si hubieran abierto un congreso, entonces sí que se producía una guerra civil. Sí, y aparte a nada de las elecciones, porque van a ser dentro de prácticamente tres meses y medio. Bueno, y Trump era claramente el favorito, sigue siéndolo, aunque ahora podemos decir que hay partido. Pero la han entrevistado hace poco, la han preguntado sobre Putin y si es un asesino. Y ha respondido, hombre, asesino, pues tampoco, hombre, pero está matando gente. Y dice, hombre, ¿y nosotros? ¿Por qué no nos miramos nosotros también? Unas declaraciones que han sido bastante polémicas, porque hay mucha gente que está diciendo, no, no, es que Trump en el fondo es una maniobra de Putin. ¿Será o no será? En todo caso, vamos a escucharle. ¿Y nuestro país es tan inocente? ¿Crees que nuestro país es tan inocente? No sé de ningún líder de gobierno que son asesinos. Bueno, veamos un poco lo que hemos hecho, también. Hemos hecho muchos errores. Yo he estado contra la guerra en Irak desde el principio. Sí, los errores son diferentes. Muchos errores, pero muchas personas fueron asesinadas. Así que hay muchos asesinos alrededor, creíme. Hay muchos asesinos, dice, le preguntan, ¿hay un asesino? Hombre, hay muchos asesinos. Nosotros también hemos matado mucha gente. Nosotros también generamos problemas. Bueno, hombre, son problemas, sí, son problemas. Pero muere gente. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, te acabo de decir verdades como puños. Y se lo acaba de decir al periodista. He dicho, es un asesino. Bueno, si consideras un asesino a Putin, pues entonces, ¿y nosotros qué llevamos haciendo durante los últimos 60 años? O sea, en todos los conflictos armados prácticamente hasta Estados Unidos. Por cierto, Trump fue el único que hubo un periodo, no Biden, Trump, en la cual hubo una especie de paz mundial en la cual no se quiso meter en ningún jaleo. Bueno, yo creo que no es comparable. Una cosa es tener cobertura de derecho internacional para garantizar la paz donde se producen muertes y otra cosa es invadir un país totalmente fuera del derecho internacional. Yo creo que no es comparable, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos, a través de la OTAN, ha impulsado guerras como la de Kosovo, donde todo el mundo cayó, ¿no? Con Javier Solana, y donde incluso fue contra las Naciones Unidas, y donde murieron miles de personas. Entonces, lo que está pasando ahora en Ucrania, dices, bueno, ¿por qué la Unión Europea no hace y sienta a las partes a negociar? Quizás con la ayuda de Estados Unidos. ¿Por qué hace Estados Unidos que se compre el gas a Estados Unidos? ¿Y por qué se crea un conflicto, ya no incluso de guerra, sino económico, que lo único que hace es perjudicar a Europa? Está claro que a quien beneficia de la guerra de Ucrania es a Estados Unidos. Eso es sin ninguna discusión. Bueno, tenemos con nosotros a Marcial Alcúquerella, que sigue muy de cerca la actualidad americana. Marcial, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué se ha tardado tanto en el recambio de Biden por Kamala? Porque es verdad que se estaba cocinando, pero da la sensación de que le han retorcido el brazo en el último minuto. Sí, se ha tardado porque han intentado dar pie en el Partido Demócrata a una especie de pantomima de democracia en la que a quien han elegido las bases del Partido Demócrata y los compromisarios ha sido a Biden, no a Kamala. Ha habido una elección y ha habido una votación. Pero el elefante ya no era demasiado grande, no cabía ni siquiera en la habitación. Y entonces, cuando después del último debate con Trump era evidente que este señor no estaba bien y que no se podía ocultar más, pues han tenido que buscar un recambio. Y el único recambio que podían encontrar era Kamala. El hecho de que Kamala esté en la carrera presidencial ha hecho mejorar las expectativas electorales del Partido Demócrata. ¿Crees que hay partido ahora mismo? Es decir, hasta ahora no lo había porque Biden tenía prácticamente cero posibilidades. Kamala, a pesar de tener una reputación regular, ¿tiene alguna posibilidad electoral? Bueno, el otro día el jefe de campaña de Trump, el que le lleva todas las encuestas y es el que es más obsesionado con el tema de los pollings y demás de las encuestas a pie de urna, advertía a toda su campaña que Kamala iba a tener un bump, que iba a tener un empujón. Que era lo más lógico y que durante el mes de agosto, en los días previos y los días posteriores, incluso la convención demócrata en la que va a ser nominada, más que nominada impuesta, porque no ha sido votada, iba a tener un empuje en las encuestas. Realmente lo que se esperaba era que las encuestas le dieran un empuje mayor. Es decir, que la ilusión recuperada esta de la que hablan ahora mismo están intentando autoconvencerse y dándose a todos muchos ánimos, esas encuestas no están siendo lo suficientemente favorables. De hecho, yo creo que están 50-50 en las encuestas de a ver quién gana. Y no solo eso, sino que la encuesta más verídica, que es la de Polimarket, que es donde la gente se juega su dinero, da un 65% de victoria para Trump. O sea que esto es inflado, esto es que ahora mismo le han metido esteroides a la campaña de Kamala, pero se sabe que al final va a acabar su suflito. Lo que pasa es que si Trump se dedica, como está haciendo, a criticar a Kamala, probablemente es porque la ve como una contrincante posible, creo yo. Ahora, sobre lo que ocurrió, sobre el intento de asesinato de Donald Trump, todavía hay muchas incógnitas, pero es llamativo que la jefa del Servicio Secreto haya dimitido. ¿Crees que ha dimitido por vergüenza tolera o hay algo extraño? No, yo creo que ha dimitido por vergüenza tolera porque ha sido uno de los mayores fiascos de seguridad, superando incluso al fiasco de seguridad con Ronald Reagan. Ha sido uno de los mayores fiascos de seguridad y tenía que dimitir y además ella estaba ahí por cuota. Realmente presuponían que no iba a pasar nada, que no iba a tener que sacar mucho de responsabilidad y estaba ahí por cuota. Ella era la jefa de seguridad de Doritos y esto le ha venido muy grande. Después de la comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, le han pintado la cara de todos los colores y no ha tenido más remedio que dimitir. Yo no miraría más allá de teorías de la conspiración porque ya suficiente es que el gobierno le negara la seguridad que pedía a la campaña de Trump y demás. Ya suficiente responsabilidad hay como para pensar además que hay algún tipo de conspiración detrás. Bueno, una última cosa, Marcia, en clave doméstica. Hemos visto la imagen de Cuca Gamarra apoyando a Kamala Harris. ¿Eso qué significa? Eso significa que Cuca Gamarra y la gente que la aconseja no tienen la más remota idea ni de geopolítica ni de política americana. Kamala Harris no tiene creencia en California y tampoco porque perdió unas elecciones allí. Las únicas que ha perdido ganó por un 1% otras, pero no tiene ninguna creencia. La posición de Estados Unidos con Kamala Harris se debilita muchísimo y yo creo que a Cuca Gamarra le han podido las ganas. La pregunta estaba dirigida precisamente a intentar sacarle un titular y ella no ha sido capaz de no dar el titular y ha quedado en ridículo. Dándole una patada a las bases del Partido Popular porque realmente las bases del Partido Popular no entienden la política de Kamala. Kamala es la senadora en su mandato, en los años que estuvo de senadora, la senadora de más ultraizquierda en todas sus votaciones que ha existido, mucho más que Bernie Sanders. Por lo tanto es incomprensible que una persona como Cuca Gamarra, secretaria general del partido que aspira a gobernar, apoye a una mujer por el mero hecho de ser mujer y ahora dicen que negra porque realmente hace cuatro años decían que era India. Sí, sí. Era una especie de Yolanda Díaz para entendernos, ¿no? Sí, habría que darle un par de clases sobre política internacional y sobre cómo funcionan y cómo funcionan las cabezas en Estados Unidos. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Marcial. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, y en clave nacional, atentos a lo que ocurrió el otro día en el Congreso de los Diputados porque estamos muy pendientes de lo que ocurre en Cataluña. Y en clave catalana ocurrió que Junts se descuelga del techo de gasto que es el paso previo para aprobar los presupuestos cuando supuestamente habían dicho que lo iban a apoyar. Y hay un micrófono ahí medio escondido pero realmente estaba en mitad del patio del Congreso de los Diputados que graba al ministro Hurtasun diciendo que les han metido un viaje espectacular y que el gobierno ahora está tocado. No sabemos si hundido. Lo vemos. Bueno, pues eso es lo que decía el ministro. Nos han metido una hostia, dice textualmente. Y dice también que les habían dicho en el Consejo de Ministros que no iba a haber ningún problema, que lo tenían pactado y que ahora ha ocurrido lo que ha ocurrido. Lo que ya saben, que Junts se descuelga. Está hablando con un diputado de Esquerra Republicana de lo que ocurrió en el Consejo de Ministros pero no había jurado secreto. Deliberaciones que son secretas. Claro. Pero tú hablas aquí como si fuese el patio del colegio o un bar. Me parece gravísimo. Además, creo que Teodira ha presentado una querella, una denuncia al respecto porque si las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿qué hace un ministro hablando con otra persona de lo que se ha deliberado en el Consejo de Ministros? Y aparte con la gravedad, ¿qué significa que en esta votación haya caído una situación fundamental en esta legislatura? ¿Qué va a pasar ahora? Porque la gravedad es importante. Leí hace dos o tres días que incluso ha habido una bronca importante por parte de Sánchez Abolaños de cómo ha podido pasar esto, ¿no? Claro, cuando tú tienes las manos de un gobierno en manos de Puigdemont, pasa esto. Claro. Pasa esto. Claro. Y entonces tú tienes sometido a un país... Pero la culpa no es de Bolaños, la culpa es de quien pacta con Puigdemont. ¿Y quién ha sido, Sánchez? Tú tienes sometido a un país ahora mismo, a las decisiones de una persona que dice... Que va a volver, no va a volver... Que la legislatura está pendiente y durará lo que diga Puigdemont al precio que diga Puigdemont. Y ahora el Supremo está diciendo que había un golpe de Estado. ¿Por qué no lo dijeron cuando sacaron la sentencia? ¿Por qué no dijeron que hubo rebelión? Claro. ¿Por qué se achantaron y dijeron que había sedición? Y ahora elevan una cuestión al político-constitucional-tribunal que tenemos en España diciendo que hubo un golpe de Estado. ¿Cuántas veces le han dicho? ¿Ocho, siete, nueve veces? Creo que son diez. Bien, diez veces. Y entonces... Y en la sentencia cero. Cero. Pero le han dado la mano a Puigdemont para que gobierne con Sánchez. Bueno, pues ahora tienen ustedes lo que querían. Bueno, lo que sí sabemos es que de momento no hay presupuestos. No los hubo el año pasado. Hay dificultad para que los haya el año que viene. Porque después de que Junts se ha descolgado, ahora mismo es una incógnita. Es verdad que en septiembre los podría recuperar, pero de momento es incógnita. Pero quiero que recordemos lo que dijo Sánchez en su momento. Sin presupuestos no tiene sentido la legislatura. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Bueno, pues tenemos con nosotros a Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña. Josep, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es la situación en Cataluña? Porque todo esto viene a cuento de que las negociaciones para la investidura de Illa avanzan. Parece que el acuerdo con Esca Republicana podría materializarse. Y digamos que hay un ataque de cuernos por parte de Junts. Sí, bueno, Junts es un partido que mira a todo el mundo, pero tiene que mirarse a sí mismo. Y es un partido que realmente lo ha hecho muy mal. Viene de un lugar que se llama Conversión y Unión. Y bueno, y toma un camino que es el camino del suicidio. Y Junts no ha habido manera que se haga camino. Y puede hacer alguna cosa importante. Esquerra nunca ha sido un gran partido, pero como Junts no ha hecho tan mal, pues ahí tenemos a Esquerra en esa posición. Vamos a ver qué ocurre. Pero nosotros, los empresarios de Cataluña, nosotros somos empresarios de la verdad. Somos una entidad que no tenemos ningún tipo de subvención ni apoyo. Nosotros podemos hablar y hablamos claramente. Porque probablemente si nos subvencionaran, tendríamos que estar reconducidos. Un poquito de ronzalismo es así. Y nosotros tenemos una gran preocupación. Una gran preocupación porque el Gobierno de la Generalitat no está por lo que tiene que estar. Quiere hacer una buena gestión. Una buena gestión en el camino del desarrollo económico. Creo que nos interesa. Está por una gestión nacionalista. Tenemos una burocracia asfixiante. Tenemos 15 impuestos propios, autonómicos. Cuando Madrid tiene, bueno, uno creo que tiene cero ya. Y en fin, y lo más importante de todo, una inseguridad jurídica que hace que las empresas ahora otra vez están yendo y hay... O sea que, Josep, no solamente no han regresado las empresas que salieron después o con ocasión del 1 de octubre, sino que sigue expulsando tejido empresarial. Sí, no van a volver. No van a volver porque costó mucho. Incluso de nuestra asociación hubo alguno y de la Junta que se deslocalizó. Pero costó mucho y pedíamos que no lo hiciera, que hay que aguantar. Somos catalanes y hemos de estar en Cataluña, apoyar Cataluña, porque creo que... En fin, es lo que queremos de alguna manera, ¿no? Pero no ha sido posible. No va a volver ni una, ni una, porque las circunstancias no se dan. Al contrario, ahora en estos momentos, cada 10 empresas que se nos van, siete se van a Madrid. O sea, las cosas están de una manera... Habíamos frenado, nos habíamos calmado bastante, pero ahora otra vez nos estamos pareciendo al 2018 prácticamente. Se nos han ido 253 empresas en un solo trimestre. Esto es terrible. El 71% se va a perder. ¿Por qué? Cataluña en su momento... Sí. Decía que Cataluña en su momento fue la vanguardia no solo cultural, sino también empresarial de España y ahora parece que están en el furgón de cola. No van a poder con nosotros. Cataluña tiene un tejido industrial, comercial, mercantil. Aquí hay empresarios de raza. No van a poder, pero es que nos pueden llegar a tumba. Y muchas empresas, muchísimas. De hecho, del IBEX 35 queda una solamente. No, no. Un laboratorio. Se han ido todas. No tenemos ni bancos. Los últimos bancos creo que era la caixa de Gizona, y me parece que era la caixa de Ingenieres. No hay nadie ya. O sea, lo que ha conseguido el nacionalismo con Cataluña que dicen quererla tanto es perjudicar. Claro. Perjudicar en estos momentos. La verdad es que Cataluña está dependiendo de la financiación del gobierno de España. Esa es la realidad. Tremenda, tremenda realidad. Josep Bou, muchísimas gracias y mucho ánimo. Muy buenas noches. Vamos a continuar. No nos vamos a cansar. Claro que sí. Y gracias por lo que intentamos dar voz a los empresarios y apoyarles. Porque no podemos callar. Creo que tenemos algo muy importante. Somos el único motor económico, el único motor económico capaz de levantar esta nación en España. Bueno, y que ustedes digan ahora, como acaba de decir, nosotros no bajamos los brazos, vamos a seguir levantando la persiana todos los días. Me parece que eso es lo que permite que Cataluña siga viviendo. Y que el desgaste y el roto que se ha hecho por culpa de la política nacionalista no vaya más. Así que, en realidad, lo que deberían es hacerles un monumento a ustedes porque ustedes son los que garantizan que Cataluña siga existiendo. Somos trabajadores y cada día trabajamos. Yo tengo 80 empleados, tampoco tengo una gran empresa, pero estamos todos los días a la misma. Lo que ocurre es que cuando vemos la amnistía, que es un error histórico terrible, eso a nosotros nos perjudica muchísimo, nos duele muchísimo. Porque al final resulta que el poder político está laminando, Dios mío, en democracia, que quizás en democracia la gran diferencia que hay es que hay un poder judicial independiente. Y resulta que en las sentencias del Supremo un tribunal político, como es el Dato Constitucional, lo está laminando. Mire usted, esto es retorcer el Estado de Derecho. Sin seguridad jurídica no se puede vivir y tampoco se puede comerciar. Josep Bou, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas noches y mucho ánimo. Buenas noches. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en Cataluña, pendientes de esa investidura y de lo que pueda generar también a nivel nacional. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar todo sobre el caso Begoña y la comparecencia de Pedro Sánchez dentro de dos días. Martes histórico, 30 de julio, el juez peinado se desplazará a la Moncloa para tomar testimonio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como saben, figura inescindible de su propia persona. Será ahora mismo, enseguida. Pero antes, un pequeño consejo, porque ya estamos en pleno verano, supongo que están en plena operación bikini y a lo mejor necesitan adelgazar esos quirillos de manera urgente. Bueno, pues yo les propongo el Pack Express para adelgazar esos quirillos de más. Volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban. Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro. Naturhaus más cercano. Ahora sí, nos vamos a esa breve pausa publicitaria y a la vuelta, todo sobre Begoña. Saca usted la misma nota que el Pedro Sánchez en la Regeneración Democrática. Cero zapatero. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. ¡Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech! ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias!